Decido llenar con mi silueta el banco del parque, despedir las ideas en el papel, tomarme las manos con alguien distinto, al fin y al cabo es otro, es un amigo sin pasión, sin mar en los ojos, con un camino indeciso, nada engullible, a mi me tiembla el torso, el pecho se me ha llenado de mariposas, de alas ya grandes y voluptuosas, porque no las dejas volar. La poesía es su origen.